bueno gente bien es un amigo por el canal y estamos atrás en blogs fritz y el día de hoy vamos a ver cómo conseguir el que mucho con hack y reconcilió este que aquí ocupas alrededor de 750 mil de belly y haber matado al menos una vez al voz de a shanks básicamente o al ciber expert una vez que haya hecho el requerimiento tendrás hacia sky es de nivel 300 para arriba aproximadamente para agarrar el aquí así que vienes para acá vienes a esta esta es torrecita pero vienes hasta que tendrás al señor de la instrucción ahora las pone y te dejará comprarla entonces hay que saber que el nivel máximo de este son ocho esquives podrás obtener ocho esquives por cada esquive que hagas es un puntabilidad tienes que hacer alrededor de 5000 esquives para llegar a nivel máximo si tienes elegimos en v2 este límite es aumentar a 9 y si tienes una bufanda pálida este es un ítem podrás alcanzar entre 10 y 11 esquives en total con el que mucho pero bueno gente hasta aquí dejamos el vídeo hay por cierto se activa con la yo ya tú decías con que te gusta más y por esto dejamos el vídeo de hoy ojalá les haya servido y así